... Bueno, muy bien, 21.37 en toda la República Argentina y ahora sí ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado Nuestro invitado de hoy, estuvimos charlando recién un poco fuera del aire Se despide de algunas funciones, otras las mantendrá, tendrá algunas nuevas también Es el presidente de una asociación muy importante Actualmente concejal Luego cumplirá funciones dentro de la cultura de la municipalidad Está con nosotros el señor José Luis Vichangeluz Y Vichy, gracias por venir, ¿cómo andás? Bien, bueno, buenas tardes Dije todo Dijiste todo ¿Cómo anda eso, che, bien? Bien, bien, bien Estuviste, venías de Metileo, estuviste viniendo Sí, fui al acto de la inauguración del acceso a Metileo y de la planta de homoses inversa que inauguraron Así que realmente está muy lindo Metileo Bueno, ¿qué te resulta? Estás en tus últimos días, en horas de cerrar tu etapa como concejal Y recién nos cargamos un poco, pero tiene que ver con sentido Porque vos de alguna manera empujaste y proyectaste una ordenanza que se cumple Que tiene que ver con esto de aprovechar los espacios céntricos y que los bares se puedan extender ¿Te da alegría ver que ya vamos por el tercer bar? ¿Cómo vivís con esas cosas? Digamos que lo que proponés en el consejo se empieza a ver en la calle Sí, realmente, bueno, fue una ordenanza que la trabajé mucho Me costó mucho Me costó mucho Te he hecho notas Sí, por ahí no se entendía muy bien qué era lo que... Es cierto O sea, había algunos que no se imaginaban cómo iba a quedar, cómo iba a quedar esto Realmente es una ampliación de la vereda Ocupa solamente el espacio del estacionamiento de un vehículo Y al comercio le da la posibilidad de ampliar su espacio de atención Así que lo que se ha hecho se está haciendo muy lindo Decora el centro Así que bueno, esa ordenanza fue una ordenanza mía Y no solamente habla de la ampliación del espacio sobre la vereda, sobre la calle Sino que también hay en algunos lugares que han puesto toldos Y eso también está dentro de la ordenanza Y queda mucho más lindo ¿Qué te queda de estos cuatro años como concejal? ¿Cuál es tu sensación? ¿Pasó con éxito? ¿Sentís que se podría haber hecho más? ¿Se hizo lo que pudo? ¿Por dónde van tus emociones con respecto a tu paso como concejal de la Ciudad General Pico? El éxito no te lo tengo que decir yo Ni éxito ni fracaso Pero eso se lo tendríamos que preguntar a la gente de Pico ¿No es cierto? A ver cómo fue mi actuación en estos cuatro años Bueno, para mí en primer lugar siempre lo digo Fue un orgullo de que me hayan convocado a ser concejal de la ciudad Yo nunca estuve en política y realmente Bueno, me siento orgulloso de haber sido concejal de General Pico Bien Puse todo lo que tenía de mí Una buena cantidad de proyectos que presenté En su momento hicieron bastante ruido Como el tema de la ordenanza de taxis y remises Sí, escúchame Muchas reuniones Fue 43 reuniones Una ordenanza consensuada Bueno, con muchas diferencias con algunos y otros no Pero llegamos a una ordenanza que de a poquito se va a ir viendo Ya hoy tenemos medianamente Ya la gente sabe que un taxi es blanco Que tiene buena señalización particular ¿Cuesta mucho los cambios? Como concejal, ¿notas eso? Sí Que nos cuesta No solamente en todos los órdenes En los trabajos, en todos lados Claro Los cambios cuestan Sí, sí Pero bueno, tenemos que cambiar La ciudad crece Y no podemos No podemos estar viviendo como se vivía hace 40 años atrás Que éramos 10.000 habitantes Hoy somos 65.000 Claro Los cambios hay que hacerlos Y por ahí cuestan Te pregunto por otra de las actividades que vos hacés Y nosotros hemos hablado mucho Porque hace muy poco me enteré de la noticia De que dejás la presidencia Pero estamos hablando de la asociación italiana Vos sos presidente de la asociación italiana Pero cuando yo leí el título y digo Se va ¿Qué pasó? Lo que pasa es del festival de cine Sí, dejó la presidencia del festival de cine Ok Es una actividad de que bueno Es incompetente Así que yo considero que no es beneficioso Ni para la asociación italiana El festival de cine Ni tampoco para la nueva gestión Que voy a empezar a cumplir ¿No es cierto? De director de cultura de aquí de la ciudad Sí Vos entendías que no Que era esto que decías vos Sí Los intereses se chocaban Se chocaban Exactamente Sí, entiendo Y bueno Yo creo que es importante dar un paso al costado Hace 5 años que estoy Con el festival Por supuesto De que van a tener todo el apoyo mío ¿No es cierto? No es que Yo de la asociación italiana No me voy Sigo siendo el presidente Bien, te quedás ahí Por ahora sí Bien Por ahora Pero bueno Está bien Hay que empujar Porque vos sos una persona que Es representada Yo alguna vez te lo dije Vos sos concejal de la ciudad Pero la gente no puede dejar de verte Como el presidente de una asociación Con todo lo que se generó Lo que significa el cine Culturalmente y socialmente Usted le da mucho espacio a los niños A las escuelas, Vichy Además de las actividades que tienen Que cada vez son más Sí No sé qué falta ya hacer Yo hace 10 años que soy Presidente de la asociación italiana Hace 25 años que soy colaborador La arranqué como colaborador ¿Toda una vida? Toda una vida Sí Hoy es una de las instituciones Que más socios tienen Tenemos alrededor de 1500 Tenemos 1495 Creo que son los socios Más que un club Que algunos clubes Por ejemplo Estoy pensando en algunos números que sé Todos socios que son socios Y que todos abonan eso Claro, claro Al día Sí, están al día Y bueno El cine y el teatro En la asociación italiana Fue lo que medianamente Siempre se sostuvo Y en este periodo De 10 años que son muchos Hemos hecho otras actividades Como, bueno, coro Teatro infantil y juvenil Tenemos, hemos empezado a incursionar Con el tema del deporte Con un grupo de running Que hay alrededor de 45 personas Con un grupo de esgrima Arrancamos con 4 chicos Y hoy alrededor de 17 Impresionante Así que los chicos Han representado a la provincia de La Pampa En los Juegos Evita Y en el esgrima Bueno, son actividades Que se desarrollan En la asociación italiana Tenemos un grupo Muy importante De arte Para jóvenes Para chicos Y que está funcionando Muy bien Así que Bueno Con la institución Bien Y siempre con proyectos A futuro A futuro Y sí Me acuerdo un día Fía Nosotros Sorteamos las entradas Viste acá Que ustedes nos acompañan Y la verdad que Uno siente ese apoyo Y te vi con todas carpetas Y me mostraba Mira, me decía Mira, esta es la actividad Esta es la actividad Ya me llamaron para esto Pero vos sabés que Hace un rato Pasaron Dos chicos Que empujan Hace varios años El tema del Pico Ríe Y yo hacía un análisis Un poco comparativo Y yo decía La fiesta de Pico El Pico Ríe Ya hace 4 años El festival de cine Se convirtieron un poco En el calendario Del piquense Y de las personas Que están cerca De las localidades Y ahora El año que viene Vamos a tener ahora Ya al 18 Viste Un encuentro Una actividad fundamental Me parece Para el crecimiento De los artistas Como es el Precozkin El Precozkin Rock El Precozkin Rock Correcto Sí Por primera vez La Pampa Tiene una sede Del Precozkin Rock Una cosa Me parece Maravillosa Increíble Sí Gran oportunidad Además para todos nosotros Especialmente Para la gente Que hace rock Más de 40 bandas Se notaron Vamos a empezar Hablar de mi nueva función No Pero hasta ahí Porque el festival Es nuestro Realmente La alegría De esto también Es muy importante La idea es De que Esta sede Quede aquí En General Pico De seguir haciéndola Todos los años Estuve en contacto Con gente De la organización 43 bandas De toda la Pampa Se inscribieron Un montonazo Después de Provincia De Buenos Aires Sigue la Pampa En cantidad de bandas Tal es así Que el 18 de enero Cuando se haga La selección Aquí en Pico En un primer momento Se había pensado Que iban a ser Siete bandas Y creo que ahora Por la cantidad De inscriptos Van a ser Diez bandas Que van a participar De la selección Para después Poder actuar En el festival De Coskin Rock En uno de los festivales Más importantes Que tiene el país De Rock Y lo tenemos En la ciudad De General Pico Es así Vichy Sabemos que Tuviste la movilidad De venir A charlar un rato Con nosotros Y venías de otro lado Así que agradecerte Por haber venido Me imagino que Cerrando etapas Y esperando un poquito Lo que se viene ahora Asumís en 5 días Oficialmente Más allá de que Venís trabajando Hace un tiempo Desde que Te confirmaron ¿Cómo es la relación Con Fernanda? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo lo ves vos? Pensando que ahora Ya el 10 Si bien se sabía Desde mayo El nuevo gobierno Ya oficialmente Será un nuevo gobierno A cargo de la municipalidad Y de la ciudad De General Pico La relación Es excelente Yo tengo relación Excelente Con todo el mundo Pero Yendo a la parte Laboral Digamos La idea Es de que Pico Tenga Una movida Cultural Muy importante De generar Alrededor de 5 Eventos Fuertes Como los que vos Anunciabas Trabajar En conjunto Con la parte privada Es muy importante Es clave Soy un convencido De que desde La parte oficial No se puede hacer todo El festival es un ejemplo El festival es un ejemplo De cine Ya vamos a estar apoyando A los chicos Que tienen la actividad A fin de año Con las fiestas Ya estamos trabajando Con los chicos Los Tincu Que van a hacer La peña En la laguna El mes que viene El 11 de enero Bueno Son todos apoyos Se viene Fábula también A fin de año Ya estamos trabajando Con Fábula También Un apoyo Desde el municipio Desde la provincia Qué bueno Así que Bueno La idea es esa De tener Grandes eventos Para que la gente Venga a Pico A hacer turismo O sea que tengamos Un turismo de evento Cultura es lo que A Pico le sobra Y lo que necesita Es vidrera Y espacios Para poder mostrarlo Tal cual Y esa es la idea Así que bueno Vamos a arrancar Lo dejamos Lo dejamos A partir del 10 Vichy Bueno Gracias por haber venido Gracias por venir A charlar con nosotros Y ya a partir del 10 Te tengo que decir Director O te digo Vichy Vichy Angelus Como me dijiste Toda la vida Todo el mundo Me dice Vichy No, vos sabés que Justamente en ese tema Realmente no me gusta mucho No, no Vos no sos mucho de rótulos Vos no sos mucho de rótulos Ya lo sé Ya lo sé No es por ahí Es por otro lado Es por trabajar Es por dejarle algo a la ciudad Yo estoy muy contento Con lo que hemos hecho En la asociación italiana Y bueno Y ahora En cultura Espero poder Usted tiene uno De los mejores salones De la provincia de La Pampa En el En la asociación italiana Allá en la ruta Sí, La Fontana La Fontana Yo he tenido la suerte De estar en la inauguración Y en algunos eventos Lo que hicieron ahí Encima con plata propia Esas son cosas Que por ahí se escapan Sí Y que le hace tan bien A la ciudad Porque estás poniéndole Un lugar A nivel internacional Es lo que yo decía Uno que conoce Algunas cosas No he viajado mucho Y lo que deja Y lo que deja ese salón Porque vos no sé La cantidad de gente Afuera que viene A trabajar a pico Claro Trabajo Es trabajo Sí, sí Así que bueno También eso lo vamos A tratar de manejar A través de la cultura Bien Darle espacio Soy un convencido Que poner dinero En cultura Es inversión Y no un gasto Y también soy un convencido Que con la cultura También se puede hacer Muchas cosas Y también se puede hacer Dinero con la cultura Totalmente Así que bueno Vamos a poner Todas las fuerzas Y estar a la altura De lo que necesita pico Vichy, gracias por venir No, gracias a ustedes Ha pasado el presidente De la asociación italiana Concejal Hasta el 10 de diciembre Y a partir de ahí Director de cultura De la municipalidad De general pico Por el programa Porque 7 y 8 cuartos De la asociación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!